Pedazo de dos horas de carrera que nos hemos marcado. Dos horas y pico, no sé cuánto ha sido, pero yo creo que todos hemos ido a tope. Así que nada, a ver qué tal el vídeo. ¡Venga, va! Lo que ya ha habido después de jugar el circuito es muy guapo. Apocalipsis now. ¡Eh, más de 50! ¡No vamos a jugar el podium entre los tres! ¡Ente los tres vamos a jugar el podium! ¡Uno tiene que mojar! ¡Esto está la ambulancia! ¡Claro, que son en las temperaturas! Dando ejemplo, los de Los Matorrizos, los de Carrocerías Alto. ¿Se entiende? ¡Saluda! Para no participarles, ellos van a... ¡Qué ropa lleva para la barra! ¡Qué ropa! Siempre marchando la diferencia, ¿eh? ¡Je, je, je! ¡Qué ropa! ¡Venga, vamos a entrar! ¡Venga, vamos a entrar! ¡Suerte para todos! ¡Suerte José! ¡Venga, igual! ¡No, Mocha! ¡Venga, Raúl! ¡No, Raúl! ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.